Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, me paso por mi canal, me paso por mi canal porque fui, bueno, yo siempre voy mucho al gimnasio y tal, ¿no? Ah, eso sí, darle un me gusta si os gusta lo que voy a comentar. Me acaban de apretar las tuercas preguntándome de un tal Alex y yo le dije, no lo conozco, igual es un suscriptor de mi canal, alguien que me quiere defender, tal. Me paso por aquí rápidamente porque quiero comentar un mensaje, ¿no? El mensaje que puso el tal Alex, de que yo comenté del 120 euros que me jodieron, ahora me dicen que es falso, tal. Bueno, vale, es un comentario que lo comento yo aquí. A mí me perjudica ese comentario, me perjudica porque ahora me están preguntando. Me están preguntando y me está jodiendo porque me está jodiendo. Es un mensaje que no es apropiado y que yo, que tengo 28 años, tengo que tener libertad de expresión. No me la pueden quitar, aún así me la pueden quitar. ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque estamos en un país que tenemos a un gobernante que se llama el PSOEI, que nos están quitando la libertad de expresión y que hoy en día tenemos muchos problemas, muchos problemas de todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque es que estoy hasta los cojones de esto, ¿sabes? Ahora el jefe del gimnasio preguntándome si te conozco, si no te conozco, si no sé quién eres. Ahora te van, bueno, ahora te dicen, a mí me dijeron que te van a denunciar, ¿no? Y es así, o sea, el tal Álex este, el Álex, el Alejandro, que aparezca, que dé la cara, que me da, Álex, cometes muchos errores. Una cosa que lo comente yo y otra cosa que tú comentes, un comentario en el gimnasio donde voy yo y que pongas mi nombre. Es que me manchas, porque si pusieses un poco de cabeza, de inteligencia, pones, oye, es que no me gusta tal. No, pero es que tienes que nombrar, me tienes que nombrar a mí por cojones, porque te sale de los cojones. Es que no me tienes que nombrar, no me tienes que nombrar. Tú pones el comentario, sí mi nombre, sí mi nombre, lo pones y ya está. No me tienes que nombrar para nada, no me tienes que nombrar para nada. Y eso, eso de nombrar a la gente en los comentarios de los gimnasios y tal, olvidaos, porque yo soy ahora mismo, soy el perjudicado, ¿sabes? Soy el perjudicado. Me está perjudicando, me están perjudicando el comentario que puso este chaval en Google y que te va a denunciar brutal y me están preguntando si te conozco, si no te conozco. Es que no te conozco de nada. Y es que el problema no es que te conozca, es que me perjudicas. Tú pones un comentario, sí mi nombre y carretera. Arreglado. Porque yo no tengo que me pregunten o que me manden una foto de este comentario y tal. ¿Sabes lo que te digo? Yo no sé qué te pasa a ti, no sé qué te pasa a ti, o eres tonto o te dan una paguita, porque igual te dan una paguita y no lo sé, porque los listos no ponen el nombre de la gente de eso, ¿sabes? Y yo soy uno que tengo mi libertad de expresión, que abrí mi canal de YouTube para poder expresarme y para poder sentir y pensar lo que pienso y cómo lo pienso. Porque sabemos que si tú lo dices a la calle, ¿sabes lo que pasa en la calle? Que te dan de hostias, ¿sabes? Te dan de hostias o te midan para ti con una cara de extraña. Entonces, yo cuando abro una red social, cuando yo hablo una red social, es para expresarme y sentir y comunicar a los demás lo que siento y cómo lo siento. Lo que no podéis hacer es poner un comentario con mi nombre porque te salga de los cojones. Me parece muy bien que me defiendas, me parece muy bien que pongas una crítica, pero es que no es así, no funciona así. Y es eso, o sea, me parece horrodoso que pongas una crítica en mi canal, o en el canal que me lo pongas en mi canal, no me importa nada. Porque es mi canal y yo no lo voy a ver y voy a estar ahí. Cuando me apetezco a leerlo, lo leo y tal. Pero es que no me parece normal que un tío, un tío, que hay que tener la cabeza madura, que me están perjudicando a mí y a ti te van a perjudicar porque te van a mirar la URL de la página web. Así que yo que tú lo borraba, lo borraba y no me metía más en líos porque al final la gente cuando escribe, escribe. No hay que meter a la gente en líos, ¿sabes? Yo, si tengo mi canal de YouTube, es para expresarme y para que la gente me vea y para ganar suscriptores. Nada más. No para que tú, un tío que no te conozco de nada, el paisano del gimnasio me pregunte si te conozco o no te conozco, que no te conozco de nada, porque no te conozco de nada, eso lo premedo. Y me parece muy bien que me defiendas, pero es que llega un punto que aburres, que te ponga un tío, un comentario con tu nombre, que hay que tener un poquitín de cabeza y esto no es una graciosada, eso es una payasada que alguien hizo o lo hiciste tú, tal Alex, pues no sé si se llama Alex o si se llama fulanito, pero es que una cosa que lo comenté yo, una cosa que lo comenté yo en mi canal, en mi canal, y otra cosa es que tú vayas por tu puta libertad perjudicando a los demás. Tú lo que tienes que hacer es escuchar y ya está, no perjudicarme a mí, ni perjudicar al gimnasio, ni perjudicar a nadie, ¿sabes? Lo digo porque hay gente que se dedica, como está la gente muy aburrida, en sus casas, viéndome a mí y tal, entreteniéndose, ¿sabes? Que me parece muy bien que tengas un entretenimiento conmigo y escuches mis palabras porque son entretenidas, tal, me parece muy bien, pero es que llega un momento que me están jodiendo a mí, me están jodiendo a mí, me están preguntando si te lo conozco o no te conozco, que es un comentario, porque es un comentario que yo digo y no tiene que salir de afuera, no tiene que meterse en una página ni hacer... No, pero es que hay... A mí me jode, porque me perjudica a mí, me perjudica mi libertad de expresión, porque sabemos muy bien que vivimos en un país comunista, porque hoy en día no hay libertad de expresión. Todo lo que pongo en la red social está como censurado en la Unión Europea y todo lo que hables en España está como prohibido, ¿sabes? Mientras que esto no cambie y se meta vos y lo cambie todo y todo lo demás, pues ya está. Porque ya sé que no se va a meter vos, pero bueno, por decir así. Es que... Yo lo pienso. Yo cuando escribo algo, yo cuando escribo algo, no escribo con el nombre de los demás. Yo, mira, os voy a contar una cosa. Yo fui a sitios de entrenamiento de cabeza, ¿eh? Para escribir cosas sin nombrar a nadie, sin herir a nadie, ni perjudicar a nadie. Pero es que hay personas en el mundo o que son subnormales o que viven de la subnormalidad. Ese comentario que pusiste del gimnasio y todo eso ya valía más que los borraces, porque te van a denunciar a ti. A mí no me van a denunciar porque primero yo hago un comentario, hago un vídeo para explicar que tengo un problema, tengo un problema, vale, pero no para tocar los cojones a la gente. Oye, mira, tengo esto. Hay muchos problemas, hay muchos problemas físicamente, hay muchos problemas como para que tú mismo, tú mismo decidas por tus santos cojones que yo no te voy a quitar que pongas un comentario ni nada. Yo no te voy a quitar. Hagas lo que hagas, es tu responsabilidad, es tus cosas. Pero no me perjudiques a mí y no me perjudiques a mi familia, no me perjudiques, no me manches, vale, no me manches con Luis porque solo hay un Luis en el gimnasio, ¿sabes? Solo hay un Luis, entonces van a mirar, van a investigar, te van a investigar a ti, así que, por favor, quita el mensaje porque me están jodiendo a mí y estás jodiendo al gimnasio donde voy porque lo que comente yo lo comento aquí, aquí, lo comento aquí, no voy ahí a la página del gimnasio y lo pongo, hay que ser tonto del culo, de verdad. Y nada, comentar esto es que me perjudican, este comentario que puso este chaval me perjudica a mí y perjudica al gimnasio, o sea, una cosa que lo diga yo aquí, una cosa que lo diga yo aquí y otra es que eso, ¿sabes? eso, eso por primera parte, espero que el tal Alex este, el Alex, el Alejandro, como si, espero que lo quite el mensaje, que quite tal, porque va a acabar, va a acabar mal, o sea, va a acabar mal, yo lo digo por su, por su bien, si no me quiere hacer caso que no lo quite, pero que haga lo que quiera con su vida, yo, si te digo la verdad, me parece muy mal, de verdad, me parece muy mal, me parece muy mal por su parte, por su parte, y cambiando de tema, yo, cambiando de tema, hoy me dice mi madre, porque mi madre no me deja pagar con el dinero de ella, eso, para empezar, y, no me deja pagar con el dinero de ella una cosa que tengo que pagar, que son unas, unos cepillos para quitar el sarro, ¿no? Bueno, en fin, la cosa como va, tengo los cientos como los tengo, bueno, es mala, es mala, de verdad, que una madre así no te deje quitar, no te deje pagar con su dinero, o ayudarte, oye, mira, pagas con mi dinero, tal, lo que tú quieras, pero con mi permiso, ¿sabes? No, te dice, no, lo pagas tú con tu dinero, tal, si yo tengo mil euros y no tengo, tú tienes más y yo tengo menos, ¿qué me estás contando? Me explico, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que pasan, y me pasé por aquí, me pasé por mi canal, por el chico este de, el tal Alex, es que estoy, estoy, un poco así, malo de la garganta, y me parece muy mal, me parece muy mal por la parte, por la parte de él, ya sabemos que no hay, no hay libertad de expresión, pero joder, tío, si no hay libertad de expresión, ¿qué quieres que haga? Que vayas tú y pongas el anuncio ese, es que tal, a mí me parece mal, me parece muy mal, o sea, un tío que me está manchándome a mí, me está manchándome a mí, un tío que no conozco de nada, y que, que es tonto, porque es tonto, una cosa es que pongas un comentario sin mi nombre, me parece muy bien, sin mi nombre, y otra es que me pongas un comentario con mi nombre, que me parece mal, pero bueno, en fin, la cosa es que hay gente, gente tonta, pero tonta, 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 ¿eh? porque oye, o eres tonta, o te diste un palo en la cabeza, o tal, ¿sabes? porque me están preguntándome a mí, que te van a denunciar, que te van a no sé qué, yo no soy responsable de los demás, yo ya lo dije en el gimnasio, yo intenté decirlo así, con mis palabras, no me salió, pero bueno, lo pienso, yo no soy responsable, que el señor Alex ponga un comentario a Austeno, que ponga mi nombre, y encima ponga eso del gimnasio, no, no soy responsable, soy responsable de lo que cuento, ¿vale? eso sí, pero no soy responsable de lo que ponga él, o lo que decida él, o que tal, que él lo puso, vale, pero es que yo no soy el culpable de que él lo ponga, ¿sabes? entonces mira, le puedo dar por el culo, espero, espero que borres el comentario, con mi nombre, porque me perjudica a mí, y encima lo ven, porque yo no quiero ser, yo no quiero ser la mirada de la gente, la atención de la gente, porque ya en el gimnasio hoy, ya no estaban todos mirándome, con una cara, este chico, ¿quién es? ¿sabes? me estaban mirando todos, y me paso vergüenza, paso vergüenza porque ese comentario no es apropiado, ni es apropiado con mi nombre, ni es nada, entonces, espero que lo quites, y espero que, bueno, eso, es que me cabrea, la verdad, que pongas un comentario con mi nombre, me cabrea, que pongas un comentario con, sin mi nombre, sin mi nombre, no me parece, no, me parece bien, pero bueno, hagas lo que hagas, elige, elige tú, porque tú tienes tu vida, yo no me voy a meter en la tuya, ¿vale? Pero eso, es un comentario que no debería ponerse, bueno, en fin, la cosa va como va, hasta luego, y igualmente, chicos, un saludito, y un me gusta, ¿eh? hasta luego.